Contenible de Sinaloa totalmente en vivo, el Rancho La Huerta con Palichu Rápido pasa una camioneta Rápido es clave de quien la maneja Rápido suenan algunos radios Rápido el rifle ya tumbado a varios Ordenes del señor Archibaldo Las compras en vivo andan preguntando Su caravana va patrullando Disciplinados andan trabajando Te pillo pendiente de los radios Como che cabra traen los empobados Civil a veces camuflaqueado Con cascos y un cincuento en el potrado Una superbuena, cachas de pantera Con cuernos de disco y nueve en la piernera Carácter calmado, es malo enojado Que el que lo correa amanece encodicado Aquí suenan los puertos libres de Sinaloa totalmente en vivo Hay otro Hay otro La huerta con madrid equipada Música Rápido pasa en un deportivo Música Rápido con chanercio y el zumbido Música El pano solo no lo ha dejado Pero su compa Rafa Alvarado Que lo toleran los mentirosos Que no es aquel que anda de ventajoso Con sus amigos es generoso Bandera trae de un señor poderoso Mucho es por ahí, le dice Nini Trae a su plebada y anda bien armada Es serio y decente, la piso al corriente Se activa su gente y el va por emprender Música 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 Música